Muy buenos días, señor Intendente. Muchísimas gracias por su presencia. A usted, a todo el equipo municipal, señora Senadora Nacional, diputados nacionales, provinciales, funcionarios también de mi equipo, señora Ministra de Educación, y a todo el equipo de Educación que está trabajando este programa maravilloso que hemos puesto en marcha. Es un programa que tiene un recorrido muy largo. Señor Renato, no está tan viejo, anda bastante bien caminando. Digo, tenemos muchas empresas en la provincia. Y le decía recién que es de las empresas que empiezan y terminan, así que no me va a quedar mal. Pero es de las empresas que empiezan y terminan las obras que es lo que necesitamos. Vamos a construir 258 edificios escolares nuevos. Es todo un desafío. Me reuní con la Cámara de la Construcción, con todas las empresas, y les dije, muchachos y muchachas, hay algunas empresarias, pónganse las pilas, porque tenemos que construir, consolidar un proyecto educativo y también generar trabajo. Así que hay como acá un grupo de trabajadores, en todas las escuelas que estamos poniendo en marcha va a haber trabajadores. Un promedio de 50 trabajadores por escuela. Lo que da una cuenta de que estas 258 escuelas en estos tres años que vienen van a generar 10.000 puestos de trabajo. Nuestra expectativa es llegar a fines de abril a poner en marcha 112 escuelas. Eso es 4.000 nuevos puestos de trabajo. Allí hubo un dato del INDEC. INDEC, no son datos provinciales, así que INDEC lo maneja Nación, así que son datos del gobierno nacional que dan cuenta de que la desocupación en el país ronda más de 8 puntos, 8.7. La desocupación del NOAA también está por ese porcentaje. Y la desocupación de Jujuy en 5.1. que es un buen dato, es un dato que tiene que ver con el litio, con la energía renovable, con la obra pública, que vamos a obviamente poner toda la energía y toda la pila en ello, pero que es la lucha que tenemos que dar para que más familias y más personas puedan tener la posibilidad de tener un trabajo. Entonces hay como un eje central en este proyecto que tiene que ver con la educación. Y como decía recién Isolda, nuestra apuesta es como política pública a la educación, entre otros aspectos. nos hemos planteado como desafío un cambio en la matriz productiva y un cambio en la matriz social también, porque recuperar la paz y terminar la violencia es un cambio en la matriz social. Volverle derechos a las personas y construir ciudadanía también es un cambio en la matriz social, pero también un cambio en la matriz productiva, por eso hemos incentivado la producción del litio. están las empresas de litio para empezar proyectos ya que ya han empezado y a fines del 2020 vamos a estar produciendo casi 100.000 toneladas de litio y generando más de 2.000 puestos de trabajo en La Puna. Pero también hemos tomado el desafío de iniciar otras producciones en Jujuy, de cambiar, de transformar, de no quedarnos con producir tabaco, azúcar y algunos polimetálicos, minerales, como en Aguilar, Pirquitas, sino profundizar el tema del litio y también producir cannabis medicinal. El primero de abril arrancamos con la producción de 35 hectáreas y vamos a ir por más. Y ya tenemos el laboratorio y para el futuro, para los futuros, los próximos gobernadores van a poder ver este camino que estamos trazando. Y también tomamos la decisión de generar energía. Ahora somos una provincia generadora de energía. Construir cauchari. Y estamos ya generando 300 megavatios y estamos facturando entre 5 a 6 millones de dólares mensuales que ya está cobrando la provincia. Todo eso que nos criticaban y que nos decían cosas. Yo lo que les pido es que de buena fe vayan y vean lo que es ese monstruo. Hemos movido, transportado desde China hasta acá, 2.500 containers. Hay cerca de un millón de paneles solares en 600 hectáreas. Y ahora vamos por más. Vamos por 200 hectáreas más. Por 200 megavatios más. que van a ser 400 hectáreas más de paneles solares. Y que nos genera cauchari que va a facturar 1.200 millones de dólares en 20 años de un contrato que hemos ganado en una licitación pública nacional e internacional. De un contrato que ya tiene la provincia y que no... ningún gobernador que venga va a tener que ni renegociar ni ver cosas porque ya es un derecho del pueblo jujeño nos va a generar ese ingreso a la provincia. Que luego de pagar los créditos nos va a quedar una ganancia del orden de los 400 millones de dólares. Y allí fue que dijimos qué hacemos con esta renta. Y dijimos apostemos primero a la educación más allá de otros proyectos. Vamos a hacer la renta. Pero primero la educación. Y por eso pusimos en marcha este programa para construir las 258 nuevas escuelas para reparar el 100% de los 700 edificios escolares que tenemos que necesitan una reparación que cuesta mucha plata por el deterioro de las escuelas durante muchas décadas tenemos escuelas de más de 150 años escuelas centenarias y que hay que ponerlas de pie a todas. Pero además vamos a invertir en 2.000 kilómetros de conectividad 1.200 kilómetros de fibra óptica y 800 kilómetros de radioenlace para llegar con conectividad a cada rincón de la provincia. En cada escuelita tiene que haber fibra óptica o tiene que haber radioenlace y un buen ancho de banda. Y un buen ancho de banda. Y estamos también iniciando porque la semana pasada hemos tenido buenas noticias que no las hice públicas. Vamos a seguramente firmar con el presidente Alberto Fernández a quien realmente le agradezco que nos haya permitido dar continuidad a este proyecto. Porque Sinación nos quería parar las cosas. No esta primera parte del crédito pero sí lo que viene que es el tema de la firma que hicimos la semana pasada en el Banco Centroamericano que es un componente de este crédito que es de 67 millones de dólares. Ya firme ese componente con las autoridades de Nación. Con el presidente seguramente tendremos el acto formal si Dios quiere en Yapeyú el 25 de febrero cuando nos juntemos todos los gobernadores del Norte Grande. Y allí estaremos con el presidente que ha visto este proyecto y hay algunas provincias que lo quitar y quieren también hacer lo mismo. Y entonces en esto consiste este proyecto de esta escuela es de 90 millones de pesos de inversión. Plazo de ejecución 12 meses. Hay que andar. Jugado don Renato, metió 12 meses en la licitación. Muy bien. es el colegio secundario número 5. El número 5 funciona actualmente en las instalaciones de la escuela primaria 176 de la patria. Es decir que va a tener su propio colegio. Y así en muchos lugares que comparten primaria y secundaria el mismo edificio. Y esto nos va a permitir cumplir otra meta que es la de la jornada extendida. Cuando llegamos al gobierno había un 9% de escuelas con jornada extendida y ahora hay más de un 40 y queremos llegar al 90 que es más horas los chicos estudiando. Más horas en la escuela. Más contenidos. Más educación. Más calidad educativa. Y pensamos invertir la renta de caucharia en educación porque uno de los principios rectores que nos propusimos también en este legado que queremos dejarle al pueblo que no es del gobernador no es solo de gobierno sino de todo el pueblo porque todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo todo el pueblo de Jujuy de Jujuy estas 258 escuelas los 2000 kilómetros de conectividad la reparación nuevo equipamiento para los establecimientos educativos robótica nuevos laboratorios nuevos equipos para las técnicas lo vamos a pagar el pueblo jujeño con la renta que nos da Cauchari entonces tiene que ver el cambio en la matriz social y productiva allí estaba la clave pensar en el futuro marcar un camino y le van a poner toda la pila a los docentes los chicos le van a poner la pila los jóvenes le van a poner la pila y la familia también le va a poner toda la pila para que realmente este año tengamos educación presencial y virtual día por medio nada reemplaza la educación presencial la virtual no llega a aportarles la calidad educativa que que queremos como sociedad como comunidad educativa así que ahí estamos tranquilos que el día miércoles 17 felicitar al equipo de educación también por por el diálogo por convocar a los gremios síganlos convocando esta tarde creo que tenemos paritarias así que vayan a discutir ahí va a haber una propuesta también y a tener el mejor diálogo con ellos y a escucharlos obviamente como lo están haciendo y y a que no es cierto estos días que van a ser los días de consolidación de como queda la estructura en las escuelas así que esta era la razón de suspender transitoriamente el tema de los traslados por eso quiero convocarlos y convocarlas a todos y a todas a toda la sociedad jujeña a todo el pueblo jujeño a este por la educación este año y a seguir trabajando en esto una escuela que va a estar muy linda y ahí lo saluda Valdire del 5 agradecerle a todos los estudiantes a los jóvenes pero bueno en 12 meses tenemos que tener otra escuela y hasta fines de abril vamos a poner en marcha si Dios quiere y la veo al arquitecta Jiménez no es cierto este y a Miriam Serrano también que está coordinando estamos haciendo un gran esfuerzo pero estamos ahí palo y palo toda la semana con el tema del crédito educativo porque es uno de 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 proyectos más importantes de la gestión y en términos de política pública tal vez el más importante porque en la educación ahí está la clave así que bueno este es el esfuerzo que hacemos ponemos en marcha este el inicio de esta obra queridos trabajadores seguramente van a van a hacer todas las cosas en el tiempo necesario los recursos ya están ya están aportados por la CAF los paga Cauchari que no está solo a 4200 metros de altura Cauchari va a estar en el corazón de todos los jujeños y Cauchari va a estar en el territorio en todo el territorio reitero para aquellos que no creían hay que darse una vueltita por Cauchari y ver y hay que darse una vueltita por las escuelas que se están construyendo porque ahí está el esfuerzo de todo un pueblo así que muchísimas gracias empresas señor intendente sigamos trabajando juntos ministras legisladores los legisladores que han votado hay muchos acá el crédito educativo no tengan miedo se paga con Cauchari hagan números miren la facturación que tenemos todos los meses que la reviso casi todos los días tengo una aplicación que me dice cuánto van produciendo cada planta si está nublado si no está nublado estoy rogando que las nubes se corran pero aún con nubes la planta genera energía y estamos en gran rendimiento en esa planta y vamos a ir por más y vamos a ir por más litio y vamos a ir por más cannabis medicinal y vamos a ir por más turismo y vamos a ir por más las producciones que siempre hemos tenido en las décadas que han pasado pero siempre con la consigna de reafirmar esto la transformación social y la transformación de la matriz productiva y que nos sirva como pueblo y esto nos sirve como pueblo muchas gracias muchas gracias señor gobernador